Entonces, ¿cuántos años cumple la mujer, hermano? 58 ¿58? ¿Y cuántas de las hubo ahí? Que estuvieron muy bien sopladas No, lo que pasa es que pusieron las que sabían que yo podía poner sopladas No debes nada, sigues a mi lado Y estoy sospechando que me quieres Casi ya ocho años Y aunque me conoces Todavía estás aquí Y ya no es ilusión No son sueños ni quimeras Es mi vida real Y no puedo concebir ninguna situación sin ti Porque no somos dos Somos uno para siempre Sin temor de fallar Simplemente inseparables Como el fuego y el volcán Como el hierro y el imán Como nube y monte, bosque y gavilán Como el mar con el delfín Como Winnie, como Winnie, tú y Robin Como el sol bajo el cielo de Madrid Si otros son regalos Tú eres el tesoro Que yo siempre había deseado Y aunque en estos tiempos Lo del matrimonio Hasta suena viejo y anticuado Me ilusiona ser Una pieza del museo Y poder sentir Cada día en mi dedo El anillo que me une a ti Porque no somos dos Somos uno para siempre Sin temor de fallar Simplemente inseparables Como el fuego y el volcán Y empecé a coleccionar Cosas que tenía en casa Así que aquí tenemos una caja Y tenemos varias cosas adentro Que vamos a mostrarles Y cada uno representa Un aspecto De un matrimonio de calidad Un matrimonio Que vale la pena A emular Y Y Tratar de De ser Así que Dios te diseñó Y como ya Mucha gente Necesito esto Para compensar Este corazón Moemio Que no sabe Sin temor de fallar Porque no somos dos Somos uno para siempre Sin temor de fallar Simplemente inseparables Como el fuego y el volcán Como el hierro y el imán Como nube, 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 bosque y gavilar Eso meto arriba Como el mar con el delfín Como Winniepullo Como el sol Quiero de La voz a nuestra pareja Arrolla Como el mar con el delfín Winniepullo Como el sol Yo los quiero ver La foto. Señor. No, no, no. Nosotros los estamos llamando a la mujer. Y le dice cuánto la... Todavía vemos hombres que no se han atrevido a arrodillarse. Don Alejo, por favor. Don Frankie. ¿Qué pasó con la arrodillada? Tranquilo. Don Fernando. ¿Se han atrevido a arrodillado? Sí, pues llegaste. ¿Qué pasó con la arrodillada? ¿Qué pasó con la arrodillada? ¿Qué pasó con la arrodillada? Eso. Edgar, es arrodillada. No comiéndose el arrodillado. No comiéndose el arrodillado. Yo no alcancé a ver la arrodillada de Dink. Discúlpame, por favor. Yo no alcancé a ver. Alcancé a ver la arrodillada de Borrano. La tuya no la vi. Qué rico que se le vuelva arrodillada. Qué rico. Hermoso. Hermoso. Spectacular. No más, no se acostumbran. Ay, ¿cómo es la arrodillada? No más, porque nos ponen de aquí. Oigan, voy a dar una bienvenida. Que sea el amistigo de Bocarrasso. Que yo sé que el esfuerzo que tienen que hacer para... ¿Dónde está la arrodillada? Sí, sí, sí. Jorge, que se mira, que se vea acá. No he visto la arrodillada de Jorge. Ay, está grabando la flora, la rosa que se mira. ¿Dónde está la arrodillada? Es todo el mundo del pueblo de León. Estoy allá de la cartera. Es la primera vez de 27 años. Van a tomar una foto de la... ¡Bravo! Porque... Quien es la arrodillada. Venían con tu plazas. Sí, aquí. ¡Oh! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Ya, ya, ya. No, no, no. 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 No, no. No, no. Sí, aquí, aquí, aquí abajo con la rodilla. Cómo fue el que... Ay, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tú eso eres ¿A qué hubo arrodillado? ¿A qué no hemos visto arrodillados a Germania? A ver Germania se arrodilló Claro Mi experiencia es Yo soy realmente casada y realmente el hecho de no haber conocido a Dios entonces me conllevó a que yo fuera la persona autoritaria de mi matrimonio y no había aprendido a ser una mujer idónea bajo la palabra de Dios en haber cometido dolores que Dios también yo creo que le ayuda a uno o le permite que pase a uno por estos desiertos para luego tener más bendiciones ahora tengo una bendición de mi esposo ahorita me casé hace dos años y el conocer de Dios y el poder compartir todo lo que ha aprendido en los talleres nos ha ayudado a superar muchas cosas también y primero es aprender a ser una mujer idónea para él Otra de las cosas más importantes de ese conocer lo que vale realmente la relación y lo que tantas bobadas no nos entera tantas detalles y el poder y el poder y los cojones caminando y lo que el poder y el poder es y el poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!